pues vamos a continuar nuestra guía por su coden tiercrease lo hemos dejado justamente después de reclutar a unos personajes de abaslof a resno y a toda su tribu verdad si no lo recuerdo mal creo que sí y estamos preparándonos para invadir fort arc poder vencer a los monstruos de arena si no me equivoco así que nada vamos al cuarto piso a ver que nos comentan un vuelo se tiene que ir ahí o no pero de hecho creo que no pero bueno a ver sí parece que sí entonces bueno vamos a hacer la invasión de fort arc vale entonces bueno vamos a repetir dos veces más frase puede ser no importa la cosa es que para para vencer a fort dark hay una especie de truco porque vamos a enfrentarnos contra los monstruos de arena entonces bueno básicamente hay que avanzar por fort arc vencer dos o tres batallas y después vencer al jefe vale todos son monstruos de arena ya sabemos por las antiguas misiones o las antiguas batallas que los monstruos de arena no son pero no le hacemos mucho daño vale lo único que le hacen daño son la gente de baslof la gente del pueblo este de los auster y los porpos con su magia especial es lo que nos tienen nos han dicho entonces hay que preparar un grupo vale que tenga una magia en concreto que es muy efectiva contra los monstruos de arena entonces bueno lo vamos a ver ahora como está haciendo en algunas ocasiones esta guía yo voy a ir con la preparación mínima posible para que veáis que con cualquier de cualquier forma con cualquier equipo se debe de poder vencer siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones o características en concreto entonces bueno voy a formar grupos temáticos vale va a ser mi no sé mi aliciente en esta batalla en esta invasión por si una manera y ahora vais a ver a lo que me refiero de hecho con este grupo posiblemente el jefe final me vaya a costar bastante pero bueno no importa aquí tenemos a de cuica y haidric vale que nos lo ponen directamente en el equipo como darnos una pista de que estos dos van a hacerle daño a los monstruos de arena pero bueno yo me lo voy a quitar de en medio vendría bastante bien sinceramente es un buen equipo llevar a esta gente pero bueno yo en principio como digo voy a tener grupos temáticos entonces voy a meter a un grupo que va a tener a baslos a resno y que va a tener a los otros dos miembros de de auster vale que van a ser no me acuerdo cómo se llama así tengo que buscarlos por el nombre aquí es indric 1 por el nombre no perdón por la por la miniatura esta que tiene y la mujer se llama no sé cómo se llama sinceramente para qué puede poder meter a cascar por ejemplo pero voy a meter a la mujer dónde está de ubica aquí vale y esta gente vamos a meter a gordo vale porque son vamos a atacar físicamente con ellos así que a gordo este esta vez vamos a hacer una cosa y es meterle las runas esta vez no nos podemos olvidar de las runas es bastante importante porque porque tenemos que buscar una runa a ver este no hace falta bueno es esta vale está de aquí tenemos que buscar otro mejor formar grupos en la que la gente sea o mejor mejor dicho tengan esta runa que es que son muy efectivos contra las venimos de arena vale es la única condición entonces bueno esa es la condición mínima así que bueno vamos a meterle colas arena esta a todo el mundo a meterle por ejemplo aquí el flujo curador no de hecho vamos a meterle pocos a todos o muchos a uno muchos a uno prefiero porque no suelen atacar más de uno vamos a meterle y ya realmente me da un poquito de igual la verdad a meterle ira por ejemplo y y halcón yo que sé la más importante es la de colapsar arena de acuerdo es esta esta es importantísima que todo el mundo la la mayor gente la tenga la mayor gente posible la tenga aquí vamos a poner la ola este sí y vamos a meter por ejemplo auto barrera por ejemplo y auto escudo se podemos meter venga sea full defensa y adi wicca pues igual la vamos a meter a ver esta no tiene colapsar arena creo pero bueno la gente de rayos de animador para que pueda resucitar por si acaso se va mucho la olla aunque no va a ocurrir vamos a meterle lleno de vida y bueno vamos a meterle venganza por ejemplo y furia venga vale ese va a ser el primer grupo ya lo tenemos equipado porque no le voy a poner equipo simplemente el que llevan aquí vamos a hacer un grupo de porpos por seguir el tema de lo que he dicho antes así que vamos a meter a ver a ver si encuentro algún porpo aquí los porpos sí son fáciles porque los nombres empiezan por n aquí nomno por ejemplo y namna creo que es la siguiente que vendrá posiblemente namna perfecto y como miembro le vamos a meter pues a meterle aquí el de magia menos aquí no y lo mismo que antes vale a neira bueno tiene torrente lanza que me peine bien tiene rayos de animador así que vamos a utilizarlo un poquito como healer aunque a ver vamos a meterle a ver yo que se abre ojos por ejemplo y vamos a meterle velloculador para que sea bastante support sinceramente vamos a quitarle coraje a ver si tenemos que meter colapsaren aquí y diluvio lanza y lluvia danza vamos a quitarle lluvia danza y vamos a meterle ágil por ejemplo a ver a nomno tiene fortalecer bueno al principio se lo voy a dejar vamos a meterle colapsaren por supuesto y vamos a meterle el coraje aunque no lo vamos a utilizar casi seguro vamos a meterle inmunidad y a namna pues igual creo que también tiene colapsaren no sé a ver si lo tiene no no lo tiene vamos a meterle mal divulgador por ejemplo vamos a meterle brillo curador por si acaso hace falta algún otro healer torrente lanza para que haga un ataque así medio bueno pero no va a servir de nada ya lo digo y abre ojos perfecto vamos a meter a namna aquí el primero vamos a meter a neir aquí 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 perfecto y nuestro grupo por fuerza tiene que tener a celgusia nova vale entonces bueno vamos a meterle a un miembro de cada uno por ejemplo vale vamos a meterle a ordovic y yo que sé vamos a meterle a ver si algún nomno de esto algún porpo perdón tiene también colapsaren neemne vamos a ver si neemne tiene colapsaren y a este pues le vamos a meter a uniste creo a erin perdón a erin la que cura vamos a colocarlos por ejemplo aquí este aquí atrás neemne también puede ir atrás y bueno yo en principio no tengo creo nada vale tengo marea de curadora que podría ponerme marea de curadora ahora que lo pienso para hacer un poquito de support y la obra maestra esta tampoco me convence nunca sinceramente tampoco la utilizo nunca a ver el venganza nova pues no tiene tampoco nada así que le vamos a meter pues esta por ejemplo vamos a meterle esta y esta y a ver inmunidad esta por ejemplo a ordovic si le vamos a meter que el si tiene colapsaren lo primero lleno de vida para que se vaya curando por si acaso que es nuestro main daño va a ser ordovic ya lo ha abierto vamos a meterle ardor espíritu por si acaso salta y vamos a darle el auto escudo y a neemne le vamos a ver si le podemos cambiar algo a ver si tiene tiene otro escudo si lo podemos meter por ejemplo no tiene nada de a neemne le voy a quitar vale porque no tiene nada de de colapsaren entonces bueno vamos a entonces a meter a alguien que por lo menos no que tenga colapsaren pero al menos que nos interese que suba de nivel por ejemplo a marica y así también me sirve como como un nuevo support de acuerdo vamos a meterle eso por ejemplo y ya está vamos a ver como andamos de formación perfectos y ya está básicamente nuestro grupo principal que es el que se va a enfrentar al jefe por cierto va a ser este va a ser ordovic contra el jefe y los demás curando a ordovic esa va a ser mi estrategia vale los demás pues básicamente simplemente van a atacar porque van a hacer un par de batallas normales y corrientes no va a afectar apenas nada así que nada con esto nos vamos al lío podríamos haber metido al lío no se me ha ocurrido pero no se si lo tiene de eso de lanza o no pero bueno básicamente lo importante es el collapse arena es lo único que es lo único que tenéis que tener en cuenta así que nada vamos a ir a fort arc vale y nos acercamos por cierto una vez que hagamos forar nos acercamos ya casi a la recta final del juego solo quedaría por aparecer una zona y vencer a los malos y ya ya queda más o menos poquito entre comillas vale dicho de reclutar personajes posiblemente en un par de episodios terminemos de reclutar a todo el mundo bueno quizás cuatro pero ya por ahí andan las cosas hay muchas más de las que esperaba no se si este plan va a funcionar pero como dice el crío nunca lo sabrás a menos que lo intentes muy bien ahí va Diadora que va a empezar utilizando sus portales para quitarlos de en medio y nosotros pues nada vamos a adentrarnos en la fortaleza vienen los dos grupos que hemos formado de los porpos y de Baslov o de los Hauster acabo de llegar a mi límite no pasa nada se ha quedado sin banano más o menos ha hecho un magnífico trabajo bueno y hay Ninu que aparece de vez en cuando ahora es nuestro turno muy bien ahí están nuestros dos cripitos de apoyo que hemos formado y tenemos nuestro control simplemente pues entramos y ya empieza la batalla básicamente vale van a ser esos creo que tres batallas si no me equivoco incluyendo al jefe puede que cuatro ahora mismo ya dudo pero bueno primero los porpos venga los porpos nuestro grupo de porpos en principio sus principales que utilicen magia entonces vais a ver que colapsar arena pues quita un huevazo así que nada vamos a darlo todo no utilicéis esto porque no tiene sentido no va a quitar nada voy a probar esta reentrenza para que veáis el daño que quita porque a lo mejor quita bastante no lo sé en principio no y por los demás mientras pueda colapsar arena a todo el mundo vale aquí tampoco tiene colapsar arena así que vamos a ver cuánto quita esto para que veáis lo útil o lo inútil que son los personajes vale no nos importa que se nos muera ella en concreto porque ella es la que tiene las cosas que curan no las puede atacar así que nada bueno habéis visto que la quita 500 mira pues la magia de agua también parece que le quita bastante es un detalle que no tenía en cuenta pero bueno pues ya ya lo sabéis si no estoy formando los grupos pues ya sabéis que la magia de agua me lo olía por el tema de que los porpos pero bueno eso ahí está magia de agua y colapsar arena pues básicamente esas son las magias que le quitan mucho a esta gente ya lo sabemos vale yo probé las magias de fuego y las magias normales y no le afectaban nada y los ataques físicos tampoco y los hauster pues nada en principio los hauster dependen de ser fuertes atacando físicamente lo cual no lo sé podemos probar con algunos autos de hecho podemos probar con un ataque de estos para ver cuánto le quitamos así veis un poco y esta gente porque utiliza el colapsar arena y tú no tienes colapsar arena así que bueno vamos a tirar de el ira es para mismo verdad no sé cuánto tiempo dura esto pero bueno voy a tirar mi ira voy a probarlo nunca lo utilizo así que no me preocupa oh me tocaba ahí más veces de las que esperaba sinceramente no importa ahí vamos colapsar arena 1000 le ha quitado por ser ataque físico y tener a gorno además de ser un auster que es fuerte pues eso y a ver cuánto le quita el ataque físico de ello normal que yo creo que también le va a quitar daño por ser auster ahí están otros 1500 pues eso podemos utilizar marido y mujer tú puedes utilizar colapsar arena de hecho lo voy a utilizar en el otro para debilitarlos y tú realmente tienes nada más que el rayo animador que es el que cura la conciencia así que vamos a utilizar mega medicina para curar precisamente a vaslof si te das cuenta estamos todos medio silenciados así que los ataques mágicos no tienen cabida aquí pues el obsarion es ataque físico así que no no nos afecta pero la magia está complicada sinceramente podríamos acabar con un auto ¿verdad? pues yo creo que esta gente lo matan de un golpe y si no lo matan de un golpe posiblemente de un auto mueran todos vamos a probarlo por divertirnos un poco yo que sé pero probar nada de un ataque mueren así que nada tiramos de autos no va a morir pero se va a quedar a mitad de vida menos de mitad de vida de hecho así más o menos a mitad de vida ya está ¿ves? listos papeles suben todos a nivel 43 más balos al 45 porque había entrenado porque lo habían llevado a su pueblo así que perfecto y ahora pues nos toca a nosotros me da forma de limpiar vale entonces ya sabéis por qué por defecto el grupo os lo dan con los dos hauster porque los ataques físicos de los hauster quitan mucho de por sí entonces con el equipo básico que os dan es suficiente no hace falta nada más pero bueno estamos bien curados y tal hay que comprobarlo porque puede que en algún momento se nos haya olvidado curar alguna cosa al principio no avanzamos y vamos a enfrentarnos con el jefe de Fort Park que es pues este el monstruo de arena que es Sofía la hija de de Nova perfecto perfecto nos he invocado a seres de arena pero como Liu quiere venir con nosotros pues Liu ha eliminado a los seres de arena y no utilizar el poder de la crónica ahora vuestra oportunidad perfecto entonces ya no puede invocar a seres de arena y nos toca simplemente vencer a Sofía perfecto allá vamos este en principio pues eso con mi grupo tan extraño nuestra estrategia va a ser básicamente eso soportear al otro ¿vale? porque bueno vamos a hacerle toda la magia para que veáis simplemente el Spambo Terreo creo que también le quitaba bastante puede ser me suena algo de eso vamos a tirar ahí y esta mujer pues tienes el Torre de Entranza que vamos a comprobar la estrategia de agua y de magia vamos a ver yo con el fuego le quito nada ¿vale? ahí veis así que yo ya soy support directamente este hombre le quita nada con el terremoto marica por ser agua si le quita ¿vale? así que marica la vamos a tener de atacante también básicamente eso básicamente la arena le afecta al agua y el colapsa arena y los ataques físicos de los de esta gente de los austers simplemente ¿vale? entonces bueno pues yo me voy a quedar como support vamos a utilizar el brillo curador en este este hombre va a hacer el colapsa arena siempre marica va a utilizar siempre la torrente lanza y nova pues va a atacar físicamente pero no sirve de nada básicamente no sirve de nada aquí en esta lucha pero bueno ahí está 300 no es que sea mucho la verdad pero bueno no son 30 ni 80 la verdad son 300 que está bastante bien bueno pues va a atacar a nova nova es el que menos nos preocupa que se muera la verdad pero bueno aún así lo vamos a curar para para tenerlo de yo que sé a unas malas puede utilizar pociones o algo así ¿vale? voy a probar esto yo que sé por probar ataques ¿vale? pero en principio ya os digo yo que no que no va a tener mucho sentido marica la quería yo como herald pero bueno como hace daño pues nada vamos a utilizarla como atacante normal aunque tiene los rayos reanimador que resucita no nos preocupa tenemos inciensos de ese y ya no pasa nada el buen ataque es este ¿vale? el de este hombre de hecho ya os digo yo cuando me preparé esta parte de la guía básicamente solamente atacar con Ordovik y me puedo curar con mi main los demás simplemente atacaban sin hacer daño y se acabó voy a curar a mí mismo si no me equivoco no va a por qué ataque yo que sé no sirve para nada aquí ataca y aquí puesta rentelanza que ya tampoco va a poder hacer mucho más la verdad porque son 64 de mana así que le queda uno de hecho ataca a Nova no nos preocupa lo más mínimo incluso que lo mate no quiero que lo mate simplemente porque es un posible objetivo que que tiene el jefe final entonces bueno si ataca a Nova no ataca a otro y como solamente ataca a uno a la vez pues eso que nos vamos a ahorrar sinceramente entonces eso tened en cuenta básicamente eso que no es una batalla imposible puede parecer imposible pero no simplemente hay que saber que magia les afecta entonces eso les afecta básicamente los ataques físicos de los de los hausters la magia de colapsarena y los ataques de agua entonces formad el grupo conforme a eso es lo único que tenéis que tener en cuenta ya no puedo utilizar esto más así que vamos a atacar que tampoco va a hacer nada de daño con marica podría curarle el éter y gastar pero no no le veo sentido prefiero que siga siendo así la verdad y encima está focuseando a Nova lo cual me viene perfecto lo tengo simplemente para que haga de tanque entre comillas ya está muerta muy sencillito vale básicamente eso si formáis un grupo nada más que con celgus y con odovic o con un tío que tenga colapsarena ya se podría vencer no van a lo meten por fuerza así que bueno no es que haga falta gran cosa nivel 41 el que te llama mapajo nivel 47 yo nos ha curado por subir de nivel así que nos viene bien saberlo y aquí está sofía ha reconocido a su padre yo sofía se viene escenita cinemática sentimientos encontrados sabe quién es su padre pero no la crónica se revela por esto leo en esa cena de tatuaje no sé si habéis fijado debería tenerlo ahora sí se le ven no puedo sofía Ahora es tu oportunidad. Gracias. No, por favor. Sofía. Me desculpe. Sofía. Por favor, me desculpe. Y allá va la crónica. Perfecto. Pues nada, ya. Ha sido el poder del amor la salvado. Algo bastante tópico. Pero ahí está. Papá. Sofía. Perfecto. Con esto hemos conquistado Fort Ark. Bienvenidos, debes estar agotados. Tú también. No, opuesto a que el viejo Nova es el que malo está. Él hizo la mayor parte del trabajo. A decir verdad, no estaba demasiado seguro de que pudiéramos ayudar a Sofía. Pero como siempre digo, nunca lo sabrás si no lo intentas. Por cierto, ¿cómo está Sofía y el abuelo? Duerme en el consultorio del médico. Reunice dijo que sólo estaban agotados, nada grave. Me alegro de oírlo. Quiero preguntarte una cosa. Tenía esa crónica adentro y pudimos salvarla. Eso significa que podemos hacer lo mismo con Dirk, ¿no? Vamos a decir nuestra frase. Me he imaginado que dirías eso. Bueno, es cierto, no podemos estar seguros de nada al 100% antes de intentarlo. Pero haré cuanto esté mi mano para salvarle. Perfecto. En fin. Ve a ver cómo le va a Sofía cuando tengas tiempo, ¿de acuerdo? Perfecto. Vaya, está a punto de caer redondo. Voy a descansar un poco. Supongo que tenemos algo de tiempo antes de que llegue el décimo mundo. Así que yo me retiro. Misión finalizada. Y... Aquí estamos. Perfecto. Entonces, vamos a... Vamos a reclutar a un par de personas. De hecho, tres. Antes de continuar con la historia. Y después de continuar, después seguiremos un poquito con la historia. Y cuando acabemos ese tramo de historia, reclutaremos a todos los restos de personas que nos faltan. Y ya completaremos esa parte de la guía de reclutamiento. Perfecto. Entonces, bueno. Vamos a... Vamos al lío. Vamos a reclutar a esos tres personajillos que nos faltan. Vamos a dejar esta misión. Para conseguir el dinerete. Que no gasto, por cierto. Pero ahí está. Y vamos a... Recoger... A Sauvern. Vamos allá. Vamos a editar el grupo y vamos a quitarnos a todo el mundo. Nova fuera. Marika fuera. Marika fuera. Y Ordovic fuera. Y vamos a añadir a Sauvern. Que a ver dónde está. Aquí. Esta barribita. Ah, y a Erin también nos la vamos a quitar. Por si acaso. No nos va a afectar, vale. Pero bueno. Prefiero... Dejar el grupo vacío. Entonces, bueno. Con Sauvern en el equipo. Lo que tenemos que hacer es... Irnos hacia... Uy, perdón. Vamos a hacer la misión de... Una misión más se llama, ¿de acuerdo? Es esta misión de aquí. Una misión más. De hecho hay otra misión. Pero no me gusta hacer las cosas por la espalda. Quiero llevarla a cabo abiertamente contigo delante. Me acompañas. Aceptamos la misión. Y la misión dice que tenemos que encontrar a cierta persona y hablar con ella. Entonces, bueno. No entiendo nada. Ojalá hubiera escrito lo que debemos hacer con sencillez. Perfecto. Marrifico. Así que has venido a escuchar mi petición, ¿eh? Te lo agradezco de veras. Bueno, en realidad. Aunque me dijiste que fuera a otra misión, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Oh, me disculpas por ello. Pero si incluyera todos los detalles, acabaría siendo una novela. Solo escribí lo esencial de esta para que le echaras un vistazo. Y si bien entendemos lo esencial. ¿Qué es lo que creemos quieres que haga? Perdón. ¿Quieres que hagamos? Pues francamente. Alguien del Imperio de la Estrella del Norte ha venido aquí. Quiero preguntarle sus intenciones. ¿El Imperio de la Estrella del Norte? Es un país al norte del territorio de la Orden. No mantiene relación diplomáticas con otras naciones. Razón por la que puede que no se hagas de él. Ahora que lo dices, los nómadas no vendemos nada a la Estrella del Norte. Nos está vedada. Nunca voy a hablar de él. Es muy misterioso por su asalamiento y apenas comparte información interna. No tengo ni idea de qué política tiene la Orden de verdad del camino hacia ellos. ¿Alguno cree que ese país trabaja en secreto con la Orden? ¿De veras? Pero eso son solo conjeturas. En estos momentos no hay prueba de ello. Sabemos que una súbita del Imperio de la Estrella trabaja para acompañar su Coden. Tengo muchísima curiosidad por saber sus verdaderas intenciones. Pero espiar a alguien a quien has acogido como amiga no es una forma ética de hacer las cosas. ¿Así que quieres que Zergus esté presente? Exactamente. Si así es como quieres que lleve el asunto, lo haré. ¿Pero de verdad crees que hay alguien de ese país aquí? ¿No hay nadie del que carezcas de antecedentes? Digamos que hay muchos de esos. Y no te importa, realmente es alguien muy especial. Es una joven experta en la espada y que lleva ropas que nunca verás por estos lares. O ella, sabemos quién es, ¿vale? Sí, estoy casi seguro. De cualquier modo, me gustaría que estuvieras aquí cuando me enfrente a ella. Así que ven conmigo. Muy bien. Para esta misión, lo que tenemos que hacer es venirnos y hablar con Yula. ¿Vale? Con Yula. Si no me equivoco está en el pasillo segundo piso donde están los cuchillas, la Colteric. ¿Vale? Eso es. Entonces es Yula, ¿vale? Es esa mujer de ahí. Entonces, vale. Simplemente hablamos con ella, con Sower en el equipo. Para eso lo he cogido antes. Y dice, hey, ¿se va a verme por algo, señor? No exactamente. Es decir, este tipo quiere hablar contigo. ¿Cierto, princesa Mayula? Su verdadero nombre es Mayula. Pero bueno, se conoce como Yula en el castillo. Entonces, la ilustre princesa Mayula, ¿no es cierto? En realidad ese nombre no me es familiar. De ahí me disculpas. ¿Me equivoco? Pensaba que eras la princesa Mayula, sacerdotisa de guerra de la estrella del norte. ¿Sacerdotisa de guerra? Sí, la guerra es muy espiritual para el imperio. De hecho, se lucha en combate como ofrenda a los dioses. Una mujer que trabaja para cada uno de los siete generales imperiales dedican las batallas a los dioses. Las sacerdotisas de guerra. Me he perdido en lo de los siete generales. Me sorprende tu gran conocimiento de nuestra costumbre. Me halaga que me confundo con una de las gentes de los cielos. De hecho, vengo de un imperio de la estrella del norte, pero solo soy una simple guerrera. Fuiste una excelente rival. Fuiste la princesa Cuchilla de Astrasia. Mucho más que una simple guerrera. Esta sacerdotisa no solo se ocupa de asuntos espirituales, también es muy diestra con la espada. Yo oí que la sacerdotisa de guerra del general Daigo, una tal Mayula, había dejado su país. ¿Insinúas que soy la princesa Mayula? Siento decepcionarte, pero los rumores son solo rumores. Pero algunos rumores resultan ser ciertos. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal si yo comparto un rumor interesante con vosotros? Parece que el jefe de los nobles de los seis cortes de Riteschild y alrededor de la familia Halsnisch le apasiona los sitios altos. Interesante, cierto. Incluso como soldado de Riteschild nunca lo había oído anteriormente. Parece que ambos nos llevaríamos muy bien. ¿De qué se ríe? También he oído que a uno de los seis nobles le gusta mucho estar al tanto de los países extranjeros. Me pregunto qué opinas de la orden. ¿Se diría que podía trabajar con la compañía Shukoden? ¿Tuvo más parte de esa compañía Shukoden? Ciertamente. Interesante. Ahora debo irme. Me siento por imponer un interrogatorio tan directo, pero no pretendo nada malo. Muy bien, pues nada. Conversación un poquito banal, sinceramente. Pero bueno, ahí está. Sí, he podido hacerme una imagen general de situación por ahora. Es más que suficiente. No tengo ni idea de lo que has averiguado de haberlo hecho. Eso es todo. Adiós, señorita Yula. Espero volver a verte pronto. Bueno, pues yo me quedo igual que el Celgus y ya está. Han hablado de sus cosas, han hablado de sus reyes y sus príncipes, de otros reinos. Y a nosotros no nos importa nada. Así que nada, vamos a volver al primer piso. Vamos a entregar esta misión que ya la hemos completado al hablar con Yula. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Perfecto. Y ahora vamos a irnos hacia Lugenic. ¿Vale? Esta misión de una misión más se puede hacer antes de... Antes de todo esto. En cuanto recrutemos a Sauber podemos hacer esta misión. Pero no podemos continuar y hacerle esta segunda parte que voy a hacer yo ahora hasta que no hagamos hecho lo de Fort Ark. Entonces, bueno, yo prefiero dejarlo todo condensado para que se reclute a cada personaje con todas sus características juntos y así no perdernos. Así que nada, vamos a irnos aquí a Lugenic y en cuanto entramos tenemos que ir con Sauber, eso sí. Dice... ¡Hey! Hay una música extraña sonando. Creo que proviene de la calle. Deben de estar haciendo algún... Deben de estar haciendo... Algo por ahí fuera. Perfecto. La multitud luge. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí volvemos a un par de personajes que destacan un poco así que... Posiblemente sean y van a ser los que vamos a reclutar. Increíble, alucinante. Sois fabulosos, chicos. No había visto nunca un baile tan bonito. Me alegro de que lo hayáis disfrutado. Siempre pensé que los bailes humanos eran aburridos. Me alegro de estar vivo para ver esto. No cabe duda alguna de que con solo ver tanta belleza se me saltan las lágrimas. Muchas gracias a todos. No paréis ahora. Seguid bailando. Queremos ver más. Sí, yo también quiero veros bailar. Yo también. Parecen artistas ambulantes y por lo que sé, bastante populares. A la gente del Imperio de la Estrella del Norte le gusta vestirse para parecer lo que no es. ¿Les conoces? No. Bueno, no conozco sus caras, pero te aseguro que no son los menos artistas ambulantes. Perfecto. Pues tiene que ocurrir realmente esta escena, ¿vale? Si no ocurre esta escena es posiblemente que no hayáis hecho la misión de una misión más con Sauber o que no hayáis todavía conquistado Fort Ard. ¿Vale? Para conquistar Fort Ard, recordad, tenéis que vencer a Sofía. No vale simplemente verla y fallar. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente hablamos con ellos. Y dice, bueno, los días espectadores, he venido a pedir un baile. Lo lamento, pero nuestra situación aquí se acaba hoy. Vaya, qué mala suerte. Estaba deseando ver el baile que ha embresado los del pueblo de Auster. Perdónanos, por favor. Da igual, lo que pasa es que... Da pena perderse un baile adecido del Imperio de la Estrella del Norte. Creo que los bailes de la Estrella del Norte tienen movimientos especialmente equilibrados. Como si los bailarines bailaran a su voluntad en un instante sin que les afecte la posición ni el impulso. Si esos movimientos se aplicaran a los artes marciales serían muy poderosas, ¿verdad? Guau, ni que lo digas. De hecho, he oído que los mejores bailarines son todos unos guerreros formidables. Eres muy sabio. Aunque supongo que te refieres solo a aquellos que han llegado a dominar los ministerios ocultos de ese arte. Nosotros solo somos artistas en ciernes. No poseemos un talento tan grandioso. ¿De verdad? Vaya pareja estáis hechos. Vosotros dos solo os de gira por aquí en estos tiempos que corren. Creo que te estás burrando de nosotros. ¿Y dónde pensáis ir después? Ah, sí. Tenemos intención de visitar la región que rodea Zainas. ¿Qué? Os aseguro que no queréis ir allí. Completamente cierto. La orden se está preparando para una guerra total incluso ahora. Si vais así sin más puede que os capturen e incluso os maten antes incluso de que os deis cuenta. Muchas gracias por vuestra preocupación. Sin embargo, Zainas es la ciudad más grande de estos parajes. Como el distambulante creo que me arrepentiría de no pasarme por allí. Pero intento hacerte comprender que no es seguro. No te preocupes por favor. Para nosotros nuestras vidas son preciadas. Si realmente pensáramos que ese sitio es peligroso no intentaríamos ir. Pero es peligroso. Tendremos en cuenta tu aviso. Pero ahora tenemos que prepararnos para partir. Que os vaya bien. Perfecto. Pues nada. Tenemos que hablar con estas dos personas que ya os advierto. Se llaman Yomi y Shihaya. Eh, un momento. Y se van. Hmm, ya se han ido. Estarán bien. No te preocupes. Yo no me preocuparía por ello. Bueno, supongo que hasta yo noto que no son quienes fingen ser. Puede que pronto se den cuenta de que compañía Shukoden va a atacar Zainas. Y en cuanto a por qué quieren ir a Zainas, yo supongo que no tendrán nada que ver con que sean artistas ambulantes como dicen ser. Bueno, no es momento de preocuparse de quienes son en realidad. A menos que se involucren con la orden o les capturen durante la batalla de librarnos de allí. Perfecto. Entonces bueno, nos dan la pista de que se van a Zainas. Entonces bueno, vamos a volver a buscarlos. Para finalmente reclutarlos. Entonces vamos a irnos hacia Grey Rite. Vale, tenemos que ir a Grey Rite. No sé si es necesario llevar a Sauber. Yo por si acaso lo llevo. Yo no lo sé. Ahora, sinceramente. Y tenemos que ir a la sala del Capitolio. Al exterior de la sala del Capitolio. Y aquí a la derecha nos lo vamos a encontrar. Aquí están estos dos. Y bueno, simplemente hablamos con ellos. Ey, sois vuestros chicos. Oh, vaya, vaya. Nos conocimos en Lujanix, si mal no recuerdo. Así que no lo restes llegar a Zainas. Todo lo contrario. Fuimos, actuamos y ya hemos vuelto. ¿Eh? Hablas en serio. Me impresiona que hayáis logrado llegar. Pero aún me impresiona más que hayáis vuelto. Apuesto a que los alrededores de Zainas estaban infectados y soltados de la orden. Al que sí. Solo somos artistas ambulantes. La gente no se molestaba en desviarse de su camino por nosotros. Así que nuestra obstrucción no tuvo éxito. Me lo imagino. No creo que ninguno de estos tipos de Zainas se emocione por muy bueno que sea un baile. Seguro que no. No, que se preferiría que fuera porque no éramos suficientemente diestros. Pero me da sensación de que la gente de Zainas ya no puede disfrutar del baile y de la música. Sumo que eso es lo que ocurre cuando empiezas a creer que el futuro ya está determinado. Cuando estás determinado hasta si te sientes feliz o si algo es interesante. No tiene sentido esa frase, pero vale. Eso es justo lo que pasa. Puede que estén evitando la angustia y el sufrimiento, pero tampoco sienten alegría ni placer. Parece que esta orden que dice tener la clave para la salvación está permitiendo sus vidas. Bueno, me alegro. ¿Crees que esto es bueno? Lo que quiero decir es que en manera de que volváis sanos y salvos y que no les creyerais. Claro que me imagino que eso no es asunto mío. Oh no, nos sentimos honrados por tu preocupación. ¿Y qué pensáis hacer ahora en adelante? Nos quedaremos por esta región un tiempo y luego seguiremos con nuestra gira. Ya veo. ¿Querríais ayudarnos? Obviamente tenemos que decirle que nos ayuden, ¿vale? No, obviamente. Pero no nos echéis. Tenemos nuestra intención en reclutar a la gente. ¿Os gustaría que os ayudáramos? Sí. Por ahora no os voy a preguntar vuestra verdadera entidad. Decís que la orden... Uy, se me ha pasado rápido. Pero bueno. Debes uniros a nosotros. Vamos a detener a la orden. Ya veo. Me impresiona que comprendas también la profesión de artista ambulante. Aceptamos tu oferta si nos acogéis entre vosotros. Os ayudaremos en todo lo que podamos. A ver, en serio. Os estoy más que agradecido. Yomi. Este no es nuestro lugar. No pienses en esa hora y vamos a tener que hacerlo tarde o temprano. Si lo crees así, entonces... Yo decidí por mi cuenta, Yomi. Tú haces lo que debas hacer. Shihaya. Perdóname. He sido brusca. No hay nada que perdonar. Confío en ti. Y sé que debemos permanecer juntos. Claro. Eso lo tengo muy claro. ¿Estáis preparados, chicos? Aceptadme disculpas. Ok. Vale. No importa. Así que tú eres Yomi y tú eres Shihaya, ¿no? Eso es. Bueno, venga. Seguro que es un placer colaborar con vosotros. Eso mismo creemos nosotros. Gracias por permitirnos ser parte de vuestro grupo. Y reclutamos a Yomi y a Shihaya. ¿Vale? Muy sencillo. Simplemente pues eso. Hacer las misiones. Ir allí, ir aquí, hablar. Y reclutados. Nada... Nada complicado. Ah, pero bueno. Mucha historia, ¿vale? Para reclutar a estos dos, mucho hablar. Pero bueno. No importa. Y vamos a acabar el capítulo de hoy reclutando a una... Un último personaje que, de hecho, ya conocemos desde el principio del juego. Y ahora lo vais a ver. Bueno, en cuanto me cambia el equipo vais a saber por qué. Para ello, pues obviamente tenemos que esperar a que haya acabado la conquista de Fort Ark. Estamos en este punto. Y vamos a cambiar a Sauber por... Tananana... A ver si lo encuentro. Más o menos rápido. No. 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 Tengo llegado a unos cuantos, ¿eh? Aquí está. Sabina. Os acordáis de Sabina. La reclutamos en una posada, si no recuerdo mal. Por allí. Por uno de los pueblos ruidos furiosos. No sé. Por la zona oeste del mapa. Y era una de las dos... Perdón. La mujer de la pareja de amantes que vimos en cine que se profesaba amor secreto. Pues ha llegado la hora de reunir a la querida pareja. Entonces vamos a reclutar a el novio de Sabina que se llama Darrow. Lo conocimos en Zainas cuando fuimos la primera vez. Para reclutar a Darrow tenemos que ir con Sabina a Fort Ark. Muy sencillo. Simplemente vamos a Fort Ark. Y entramos en la fortaleza y subimos al tejado, ¿vale? Para ir al tejado pues tenemos que meternos por aquí. En la segunda entrada hacia la izquierda o hacia la derecha. De igual, es simétrico. Aquí. Y recorrer todo el caminito. Es un camino un poco pesado. Pero bueno, no hay ningún enemigo. Simplemente cantar y punto. Así que tampoco hay que ser gran molestia. Aquí está la palanca, así que no hay que ir por ahí. Y venimos aquí. Arriba. Perfecto. Volvemos a subir. Y aquí en la azotea se encuentra Darrow. ¡Espera, Darrow! Soy yo, Sabina. ¿Sabina? ¿De verdad eres tú? Soy yo. He venido a buscarte, Darrow. ¡Sabina! ¡Sabina! La pareja de mantes. Y música... ¡Oh! Nunca dejé de creer. Sabía que volveríamos a vernos. Y yo también. También lo sabía, oh, Darrow. ¡Oh! ¡Al fin hemos terminado esto! Y estabas prisionero en Zainas, ¿no? Así es. Después de ayudar a Sabina a huir, me atraparon y me llevaron de vuelta allí de inmediato. ¡Oh, Darrow! Lo siento tanto. No lo sientas, no me importó que me atraparan mientras supiera que te habías escapado. Además, la orden estaba muy liada con las batallas contra la compañía Shukoden. Apenas me prestaron atención, ni siquiera me interrugaron ni me sometieron a reeducación. Y la vigilancia era tan descuidada que me dieron una posibilidad de escapar con mucha facilidad. Me alegro tanto. ¿Pero qué haces aquí escondido? ¿Puedes haber acudido a nosotros? Es que no sabía qué hacer. No sabía que Sabina estuviera con la compañía Shukoden. Y era un soldado de la orden, así que no estaba seguro de si me consideráis amigo o enemigo. Y por eso huyos cada vez que me veías, ¿eh? Te pido perdón después de todo lo que habéis hecho para reunirnos. Si el compañía Shukoden no hubiera distraído la orden, nunca habría escapado de Zainas. Y si no hubieras encontrado a Sabina, si no hubieras traído aquí a verme... Así es, puede que nunca nos hubiéramos vuelto a ver. Oh, venga, tampoco es que lo hiciéramos tanto. Perdón, es que hiciéramos tanto. Vosotros fuisteis quienes fuisteis de la orden haciendo cuanto fue posible por protegeros mutuamente. Y por eso, ahora estáis los dos juntos. Creo que ahora comprendo por qué lo coméis Shukoden es una fuerza tan poderosa. ¿Eh? Yo también quiero unirme a ella. Por favor, permíteme luchar con vosotros. ¿Estás seguro? Lucharás contra la gente que antes era aliada tuya. Estoy seguro. El mundo de... Perdón, el mundo que la orden intenta crear no es el que yo quiero. En este, quizá me angustio porque nada esté preterminado y el futuro es impredecible. Pero podemos decidir esforzarnos para lograr nuestras metas. Quiero vivir en este mundo con Sabina. Oh, Darrow. Muy bien, entonces, enrolado. Gracias, perfecto. Pues, muy sencillito. Darrow se va a haber reclutado a Sabina. Obviamente, tenemos que haber reclutado a Sabina anteriormente. Para saber cómo se recluta a Sabina, de memoria no me acuerdo, lo siento mucho en el corazón. Pero bueno, básicamente, pues, ir al capítulo, buscad su contenter que es Sabina, aparecerá mi vídeo y lo miráis. Muy bien. Pues nada, hemos reclutado a Sabina, hemos reclutado a Yomi, hemos reclutado a Chihaya. Uy, aquí no es. Ya en el siguiente capítulo vamos a reclutar a Sofía, que eso es parte de la historia principal. Sí, Sofía es una historia del destino, por si lo dudabais. Y haremos toda la parte, a ver si, yo creo que sí, podría hacer toda la parte, me da tiempo en un capítulo, espero, de la siguiente aparición de mundo. De la siguiente fragmento del mundo que va a aparecer en la... No sé si me da tiempo hacer toda la parte ahora que lo pienso, porque tenemos que hacer antes una pequeña batalla. Pero bueno, intentaré que sí. A ver si no queda demasiado largo. Y una vez que completemos la nueva... El jefe de ese nuevo mundo, que va a aparecer, pasaremos a reclutar a todos los demás personajes. Así que... Eso. Vamos a irnos aquí, vamos a soltar a... Mira, aquí está la parejita feliz ya. Y vamos a ir rápidamente a... Dejar a Sabina. Quitamos el hombro. Perfecto. Ahí está. Y vamos a guardar. Perfecto, pues eso. En el siguiente capítulo vamos a ver el nuevo mundo que aparecerá en... El nuevo y último de hecho mundo que va a aparecer. La última crónica, entre comillas. Aunque no la vamos a recuperar entre... Bueno, ya se verá, ya lo veréis. Y empezaremos ya en los siguientes episodios a reclutar a todos los personajes. Ya nos quedan... De hecho nos quedan... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personajes. 9 si no incluimos a Sofía que es obligatorio. Así que nada, cuando llegue el punto pues ya os diré que... En qué punto, a partir de qué punto, perdón. Eh... No hay que reclutar a... No se pueden reclutar a más personajes, ¿vale? Ya os diré el punto exacto en el que es. Pero bueno, si ya habéis quitado mi guía. Pues... No hay ningún personaje especialmente perdible. Uno o dos, que los avisé en su momento. Y ya. Así que nada, muchas gracias por ver como siempre. Y nos vemos en la siguiente parte de la guía. Continuando con la historia principal. Hasta luego.